En el marco de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, el ministro en retiro. José Ramón Cosío Díaz recordó que mientras no exista una guerra, los militares deben limitar sus funciones a las relacionadas con la disciplina militar. A través de sus redes sociales, el ministro quien durante su paso por la Corte mantuvo su postura de que los militares no deben cumplir funciones de seguridad pública, recordó que el artículo 129 constitucional constriñe. El actuar de los militares en tiempos de paz, aportando al debate sobre la llamada Guardia Nacional, recuerdo lo que dispone. La Constitución, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con La disciplina militar, art. 129. Ahí radica la cuestión esencial, dijo a través de su Twitter. Guardia Nacional, un riesgo para derechos humanos. CNDH Cosío Díaz también hizo referencia a la aportación que hizo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien aseguró que tener una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos y no garantiza en modo alguno terminar con la impunidad. Muy importantes consideraciones del presidente. Civil no militar, Mario Delgado.